...que el viernes fuera una reunión de trabajo más allá de una comisión, Presidente. Es decir, todos los interesados de la comisión desahoguen sus dudas y en el proceso parlamentario, pues es claro que el proyecto de dictamen que se somete a consideración de esta comisión, pues tendrá que ser aprobado en lo general y en lo particular, y en lo particular cada quien tendrá el derecho de poder marcar los cambios que crea pertinente al proyecto de dictamen. Yo lo que sí creo que es fundamental dejar claro es que en particular nosotros, el PRI, tiene la disposición por entero de poder dictaminar lo más pronto posible una minuta que llegó del Senado en el mes de abril, que fue remitida por el Ejecutivo a finales del año pasado y que es un tema al que hay que entrarle y que queremos encontrar una solución. En el Partido Revolucionario Institucional hemos ido analizando lo que nos envió el Senado de la República, podría coincidir en algunas observaciones donde hay temas controvertibles que pueden dar lugar a un debate, pero creo que qué mejor que el viernes pudiéramos empezar temprano. Yo tomaría a favor la propuesta de la Presidencia con todos los involucrados, artículo por artículo, institución por institución, para normar el criterio final y poder llegar el martes, Presidente, a procesar el proyecto de dictamen, tanto en lo general y en lo particular, y sostener el debate en las observaciones que cada quien en lo particular tenga. Coincido que hay una legislación ya vigente que habría que poner en el contexto para poder entender esta iniciativa, porque si no, pues no se entiende. Se menciona, por ejemplo, lo del SAT. Bueno, pues el SAT es por delitos de carácter fiscal, por los que no pagan impuestos. Aquí estamos hablando de otro tipo de operaciones en donde seguramente debe haber un cruce de información, pero creo que son cuestiones técnicas que debemos de procesar ante la autoridad hacendaria. Sugiero, Presidente, con todo respeto y conociendo usted la materia como la conoce, que sí pensemos en qué funcionarios en particular del Ejecutivo deben de estar. Así que ni más ni menos. No sólo, digamos, el representante de una institución, sino el área específica que nos pueda solventar las dudas correspondientes en el ánimo de avanzar. Y si, bueno, la reunión se alarga y tenemos que volvernos a reunir el lunes con ellos, pues yo creo que lo podemos hacer. Digo, creo que ahí el tema lo merece y es lo suficientemente delicado como para aprovechar el tiempo. Y el martes entrará el proceso de dictaminación, que a lo mejor se lleva más de un día. Digo, no lo podemos saber, pero que sea un proceso ya encaminado y sí lo queremos poner sobre la mesa nosotros. Gracias.